Música Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios Martes de la 30, semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 18 al 21 En aquel tiempo Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podremos compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta Creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas Y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura de una mujer que mezcla con tres medidas de harina Y que hace fermentar toda la masa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Las parábolas del grano de mostaza y de la levadura Cumplen el propósito de mostrar Que el reino traído por Jesús debe pasar por un proceso de crecimiento Estas dos parábolas no tienen un sentido y clave de explicación en el resultado final Sino en el medio o procedimiento Con el que se podrá alcanzar ese feliz final Ahora bien, el procedimiento mediante el cual el reino de Dios puede crecer Y así transformar la masa entera de este mundo no es visible Sino es invisible No es lo que brilla y luce Sino lo que se oculta y desaparece Porque la pequeñez del grano de mostaza Tiene que ser sembrada y sepultada debajo de la tierra De la misma manera que la levadura tiene que perderse en la masa Y fundirse con ella Solamente desapareciendo es como el grano de mostaza Y la levadura transforma Dan vida, crecen y maduran Los afanes de subir, de ser notorio, etc. No hace bien a nadie Sino que a lo más que se llega Es a engañar o sencillamente teatralizar la vida La religión y la fe Jesús no elogia aquí la humildad La pequeñez o la sencillez Lo que Jesús afirma y exige es la laicidad Porque reconoce y enseña que cuando el grano de mostaza Se funde con la tierra Y cuando la lavadura se funda con la masa Entonces es cuando produce su efecto Las religiones tienen la tendencia a destacar su presencia en la sociedad A situarse por encima de las instituciones civiles Y a dictar las normas y valores Que deben regir la vida y la convivencia social Porque lo sagrado es considerado como la última referencia A la que se tiene que subordinar lo profano, lo civil y lo laico Lo que si se consigue, si es que se consigue Es dominar en la sociedad Pero no transformar la sociedad Pero Jesús no quiere que el cristianismo sea un principio de dominación Sino una fuerza de transformación A nosotros nos suele gustar las cosas espectaculares Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaikor Campuzano Y hacer posible rápidas No ese es el estilo de Dios La iglesia empezó en Israel, pueblo pequeño En el concierto político de su tiempo Animado por unos apóstoles que eran personas muy sencillas En medio de las persecuciones que parecía que iban a ahogar la iniciativa Pero como el grano de mostaza y como la pequeña porción de la levadura La fe cristiana fue transformando a todo el mundo conocido Y creció hasta ser un árbol en la que anidan generaciones y generaciones de creyentes Así crecen las iniciativas de Dios Esa es la fuerza expansiva que posee su palabra Este pasaje nos lleva de esperanza Pues el reino de Dios se construye de manera oculta A veces nos podríamos dar la impresión De que nada ha cambiado en nuestra vida O en nuestros ambientes Que todo nuestro trabajo apostólico Y nuestro esfuerzo por instaurar al reino de Dios Ha sido en van Tantos años de evangelización Y aún el pecado reina en tantos lugares Esto sería como para desanimar a cualquiera Sin embargo, si miramos atentamente Nos daremos cuenta de que la levadura está haciendo su efecto Y que la masa, aunque despacio, se va fermentando Lo importante para que se fermente la masa es que tenga levadura Si la levadura está presente, tarde o temprano Toda la masa terminará por fermentar De manera que no nos desanimemos Dios nos pide hacer levadura Llevar a todos nuestros ambientes el buen aroma del evangelio De lo demás, Él mismo se encargará a su debido tiempo Lo que sí tenemos que cuidar es el no caer nosotros mismos En la pereza y en el conformismo Estamos destinados a crecer y a producir frutos A hacer levadura en el ambiente en que vivimos Ayudando a este mundo a transformarse En un cielo nuevo y en una tierra nueva Que el Señor los bendiga Ven y descansate en Dios En Dios Y vea que Dios sea Dios Vea que Dios sea Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones